¡Lipa San Hu Tien! ¡Hong Wei! ¡Rencai! 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 ¡Jue Duy Trung Guo Puro Chino! ¡Hola! ¡Hola! Con mucho gusto nos reunimos de nuevo en una nueva emisión de Puro Chino. Soy Noelia Xiaolin. En la última clase aprendimos tres vocales nasales delanteras que son En el día de hoy haremos primero un breve repaso para luego continuar con otro tipo de vocales nasales, las traseras. Como siempre nuestra profesora Leticia nos hace una presentación general de los objetivos de hoy. En las últimas clases conocimos las vocales nasales delanteras, Así que ahora podemos pasar a las vocales nasales traseras, que se caracterizan por el sufijo ã, es decir, el sonido se produce en la parte posterior de la boca. Levantamos la lengua y el flujo de aire entra en la cavidad nasal y sentimos las vibraciones en la nariz y en la cabeza. Primero aprendamos la A. Se forma por A y E. En este caso, la pronunciación de esta A requiere abrir más clar de la boca que la misma vocal simple. La A es la combinación de E y E. En. Aquí la E sale de la parte delantera inferior. Otra vocal nasal trasera es I. Igualmente se puede dividir en I y E. Pronunciamos una I y luego la lengua se levanta y va hacia atrás. La última vocal nasal trasera es O, que viene de la O y E. La pronunciación de esta O es un sonido intermedio de la U y la O. En comparación con la O original. La boca se abre un poco menos y el sonido es más corto. O, 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 O. O, O, O. O, O, O. O. Estas son todas las vocales nasales traseras. Gracias a Leticia, como ella nos ha adelantado, tenemos cuatro vocales nasales traseras para aprender. AN, EN, YOUNG, ON. Pero primero, hagamos un repaso de las vocales nasales delanteras aprendidas en la última ocasión. Ya sabemos que las vocales nasales delanteras, en chino, son las que comienzan por vocal simple y terminan con N, en español N. En la última clase aprendimos las últimas tres. IN, WAN y YOUNG. Los tonos siempre se marcan sobre la vocal simple. Ahora repasamos. IN en los cuatro tonos. IN, YEN, YEN, YEN. IN, YEN, YEN, YEN. Pongamos unas consonantes delante de IN. IN, primero con PO, PO IN, PIN, 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 PIN. Ahora con la consonante LE, LE, LE IN, LIN, 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 LIN. IN, JIN. IN, JIN, 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 JIN. Un ejemplo de palabra chino con la vocal nasal delante de IN. IN, PIN, IN, PIN, IN. Es lo que decimos el sistema fonético de chino mandarín para ayudarnos a pronunciar las palabras chinas. PIN, IN, PIN, IN, PIN, IN. El primer carácter, PIN, PO IN, PIN. Y el segundo también es una consonante junto con la IN. IN, IN, PIN, IN, PIN, IN, PIN, IN. WOMEN ZAI XUXI PIN, IN. Estamos estudiando el PIN, IN. Ahora repasamos la vocal nasal delantera. WEN, 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 WEN. WEN, 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 WEN. Junto con la consonante HE, HE WEN, WHEN, WHEN. WHEN, 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 WHEN. WHEN, 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 WHEN. Ahora con CI. CI WEN, CHUN, CHUN, CHUN. CIUN, 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 CIUN. CIUN, 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 CIUN. CIUN, 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 CIUN. CIUN, 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 CIUN. CIUN, 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 CIUN. Un ejemplo de palabra china con wén, huén lì, significa boda. He wén, huén, del primer tono, huén, huén lì, huén lì. Vamos con la nasal delantera, huén, 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 huén. Con la jota, ji, ji huén, jun, 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 jun. Con la jota, ji huén, jun, 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 jun. Xun, jun, 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 con y, yun, yun, yun. Yún, yun, yun, jun, 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 jun. Atención, en el luso cotidiano de chino mandarín, la yun solo se combina con cuatro consonantes con que acabamos de practicar, así se pueden encontrar los caracteres correspondientes. Y en este caso hay que quitar los dos puntos a la hora de escribir el pinyin, convirtiendo la yu en u, pero la pronunciación se mantiene igual. Pongamos un ejemplo de palabra china con yun, ren, qun, es de segundo carácter, qun, qi, yun, qun, de segundo tono, qun, ren, qun, ren, qun, significa multitud. Amigos, están en sintonía con Puro Chino de CGTN Español. Recuerden que para repasar esta y otras lecciones pueden visitar nuestro sitio web espanol.cri.cn, columna, radio, china en chino, o nuestra cuenta en Facebook, Radio Internacional de China en Español, o el grupo de estudio de Chino Mantarín en Facebook, Puro Chino. Estamos estudiando el pinyin de Chino Mantarín. Pasamos al estudio de las vocales nasales traseras. Las nasales traseras se caracterizan por el sufijo en, en español ng, que se agrega en la grafía de pinyin. La diferencia de su sonido con las nasales delanteras se debe a la posición en donde se produce. Las delanteras se pronuncian en la parte delantera de la boca, mientras que las traseras tienen lugar en la parte posterior. En, escuchen bien, hacemos una comparación. La delantera, en, en, en. La trasera, en, en, en. ¿Han capturado la diferencia de estos sonidos? Aprendamos ahora la nasal trasera, ang. En su escritura se forman por a y un, en español a, n, g. Abran grande la boca y pronuncien a, a. Y ahora, reduzcamos gradualmente la forma de la boca. Al mismo tiempo, agreguemos el sonido de, un. A, ang. A, ang. Lo que hice está en forma exagerada. Voy a pronunciar en la forma normal. A, ang, ang, ang. Siente el cambio de la boca y de la posición por donde sale la voz. Ahora, escuchen y distingan la diferencia entre la nasal delantera, an, y la trasera. Va primero la delantera, luego la trasera. Una vez más. Practiquemos la ang en los cuatro tonos. Ang, 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 ang. Ang, 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 ang. Los tonos se ponen encima de la vocal simple, a. Agreguemos las consonantes para formar sílabas. Con la consonante, puo, puo, ang, pang. Pang, pang, pang. Pang, 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 pang. Si la consonante, puo, se combina con la nasal delantera, an, ¿cómo se atrae el sonido? Puo, an, pan, 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 pan. Pero con la nasal trasera, el sonido sería pang, 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 pang. Pang, 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 pang. Pang, 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 pang. Son muy diferentes, ¿no? Pongo un ejemplo. Pang, 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 piruleta. Pang, 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 pang. Puo, ang, pang. Te, ang, pang. Pang, 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 pang. Ahora, la consonante le con ang. Le ang, lang, 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 lang. Un ejemplo de palabra china con este sonido. Hai lang significa olas. Le ang, lang. Con la consonante muo, muo, ang, mang. Mang, 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 mang. Mang, 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 mang. Un ejemplo de palabra china. Mang, guo. Es una fruta que me gusta mucho. Mango. Muo, ang, mang, mang, guo. Seguimos con la vocal nasal trasera, un. La un es la combinación de u y un en español e-n-g. La u sale de la parte delantera inferior. U, un, un. Escuchen y distingan la diferencia entre la nasal delantera, un, y la trasera. Un, 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 un. Ahora, sigan conmigo para practicar la un en los cuatro tonos. Un, 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 un. Un, 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 un. Junto con las consonantes serían primero con buo, buo, ang, beng. Beng, 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 beng. Beng, 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 beng. Un ejemplo de palabra china con este sonido. Beng, tiau. Significa saltar. Beng, buo, ang, beng. Beng, tiau. Beng, tiau. La consonante peng, puo, ang, beng, 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 beng. Beng, 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 beng. Una palabra china. La palabra amigo en chino se dice beng, 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 beng. Este peng está compuesta de la consonante puo y la nasal trasera en, puo, ang, beng, 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 beng. Otra consonante. Mue, muo, ang, beng, 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 beng. Ponemos una palabra china. Meng, ya. Mue, ang, beng, 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 beng. Significa brote. La tercera vocal nasal trasera de hoy es yin. Se escribe ing en español. Para pronunciar se puede dividir en i y on. Primero pronunciamos la i y luego agregamos la on. yin, levantando la lengua y echándola hacia atrás. yin, 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 yin. Escuchen y distinguen la diferencia entre la delantera yin y la trasera yin. yin, 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 yin. Practiquemos la yin en los cuatro tonos. yin, yin, yin. yin, 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 yin. Pongamos unas consonantes con po, po yin, bing, 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 bing. Y una palabra china con este sonido. significa soldado. Ahora la consonante po con yin. yin, bing, 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 bing. La consonante Pongamos un ejemplo de palabra china con este sonido Nos queda la última vocal nasal trasera de hoy, la un Su escritura está compuesta de la vocal simple uo y la un Su pronunciación puede ser la más difícil entre todas las nasales traseras Y la pronunciación de esta o es un sonido intermedio entre la u y la uo Agreguemos ang y pasamos a A diferencia de ang, en, yin que acabamos de aprender En pi yin de chino mandarín no se encuentra un carácter con sonido de o-n Es decir, solo tenemos o-n-g Ong, la nasal trasera Repitan conmigo Ong, ong, ong Ahora, ong en los cuatro tonos Ong, 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 ong Ong, 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 ong Bueno, con las consonantes sería primero con De, de, ong, tung Tung, 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 tung Tung, 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 tung Tung, tung, tung Una palabra china Tong xin yuán significa círculo concéntrico y este tong te on tong del segundo tono tong xin yuán la consonante he gong así se pronuncia he on hong 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 una palabra china con este sonido hong shui de segundo tono he on hong hong shui significa diluvio hong shui bueno amigos ang en ying on son los objetivos de la clase de hoy para repasar esta lección visiten nuestro sitio web espanol.cri.cn columna radio china en chino o la cuenta en facebook radio internacional de china en español donde encontrarán los apuntes de esta clase recopilados en imágenes hasta aquí nuestro programa de hoy no y la shaolin agradece su atención hasta la próxima laux y i la y y y y y y Gracias.